Embarque Seguridad te informa que envía un furgón semanal a la República Dominicana, agilizando así la entrega de tu mercancía en el país. Por cada tres cajas que envíes a República Dominicana, te damos un boleto para que participes en la gran rifa de un primer premio, un vuelo a República Dominicana, en segundo premio, una televisión LCD de 40 pulgadas y en tercer premio, el envío de tres cajas totalmente gratis. Aprovecha nuestros buenos precios y el envío de tu mercancía rápida y segura con Embarque Seguridad. Llama ahora mismo al 917-714-2499. Embarque Seguridad.